Y es que tras la intensa actividad en estos días del volcán Popocatépetl en Amecameca, piden a las autoridades federales darle mantenimiento urgente a la principal ruta de evacuación del municipio. Vea por qué. Ante una posible erupción del volcán Popocatépetl, las autoridades de Amecameca denunciaron que se encuentra en mal estado y sin señalización la carretera federal México-Cuautla, principal ruta de evacuación. La federal México-Cuautla, esa es nuestra principal ruta de evacuación de todo el municipio de Amecameca. No está en buenas condiciones, necesita mantenimiento y también necesita señalética, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos ayude al municipio de Amecameca a tener habilitada esa ruta de evacuación que es muy importante para nosotros y que necesita ser bacheada, que necesita la señalética. Aunque todavía es una fase de alertamiento, las autoridades municipales, estatales y federales empezaron a coordinar acciones de cómo operaría en caso de una eventual erupción y evacuación, por lo que ya se trasladaron 2.100 elementos a la zona. La Secretaría de Movilidad tiene que tener ya identificadas las empresas de autobús y transporte que dan el servicio en caso de emergencia como una responsabilidad social para poder ayudar a la evacuación de los mismos y sobre todo cómo se aplicarían las rutas de evacuación. Cuando tú tienes una situación de evacuación, provocas un solo sentido de flujo, lo que significa que amplías las posibilidades de salida de las personas. Así, con el fin de atender cualquier eventualidad, se lleva a cabo el bacheo de las 20 rutas estatales de evacuación por donde deberán salir los municipios de Amecameca, Atlautla, Ozumba y Ecatzingo. El número redondo son 157.5 kilómetros, lo que comprenden estos 20 caminos. El 80% están en buenas condiciones, el otro 20% están en regulares condiciones. Eso significa que tienen algún bacheo aislado, que tienen algún bache por atender y un tema de señalización. Ello, además de que se volverá a colocar la señalización, que es retirada por los mismos habitantes de la zona, para ser utilizada incluso como comales. Podamos sanear los caminos, señalarlos, que es un tema importante, porque muchas de las rutas las conocíamos en la historia, pero se ha perdido el señalamiento. Vamos a hacer un barrido y vamos a actuar en consecuencia. Con información de Ángeles Velasco, Imagen.